Tiene 89 años y ha nacido y vivido siempre en Alcalá de Gurrea, en Huesca. Y aunque Armando siempre se ha dedicado a la herrería, ahora trabaja la madera en su taller. Pero, sobre todo, tiene, Laura, cosas en miniatura. Le gusta la miniatura. Así es. Muy buenas tardes a todos, Beatriz. Pues es que todo lo que ha hecho en su vida en grande, Armando lo hace ahora en miniatura. Fíjense ustedes la galera preciosa que tenemos aquí. Y las manos del artista son las de Armando Gascon. Buenas tardes. Armando Gascon, Mayada. Mayada, que quede claro. Apellido de padre y madre. Que a la gente mayor le gusta mucho decir los dos apellidos, porque se tienen que tener en cuenta los dos. ¿Cómo hace usted, Armando, una galera como esta? ¿Cómo se empieza? Porque tiene mucho trabajo. Hombre, sí, lleva trabajo porque lleva los bancos, lleva todo. Hombre, esto no es mucho trabajo porque es pequeña. Pero las normales eran, llevaban un rato de trabajo. Y si la quisiéramos hacer funcionar, igual correría, ¿verdad? Porque esto funciona igual. Sí. Se mueve. Y hay detalles importantes que hay aquí, Armando. Este es el cenacho, ¿qué le dicen? El cenacho. Sí. Y aquí llevan el botijo, la bota. Vamos a ver si los podemos sacar, porque fíjense ustedes, ¿eh? Qué detallista que has visto. Botijo y bota, las dos, porque claro, en un viaje se pasaba sed. Oh, en el verano sí. Y en el invierno a veces también. En el invierno menos, pero en el verano como iban a cargar, a cargar los fajos y las fajinas y por ahí, pues se hacía pesado. ¿Y lo que tenemos por abajo qué es, Armando? Bueno, esto es un carro. El carro es más pequeño que la galera. ¿Y servía para lo mismo? Para lo mismo. El que no podía tener una galera tenía un carro. Y va con un par de abríos, un par de machos. Y estos ya llevan más tiro. Y eso es un volquete que lo empleaba más que nada para sacar estiércol, para sacar enruenas, porque como basculaba el volquete, pues era más práctico. ¿Cuántos ha hecho usted, Armando, de estos? Porque a mí me han dicho que usted regala muchos de estas miniaturas que hace. He hecho y he hecho muchos, porque sí, tengo que contar. Todos los que ha hecho. Fíjense, usted es para el otro lado, que además de la sección galeras, volquetes y carros, también se atreve con los barcos usted. El barco, oye, que empezó Tomás y dijo, no lo terminaré. Y entonces la cogí yo y luego terminé de todo. ¿Les explicamos quién es Tomás, Armando? Tomás es el novio de Alina. Que es la chica que le cuida. ¿Eh? La chica que le cuida a usted. Sí. Y por aquí, además del barco, también tenemos... ¿Qué es esto, Armando? Esto es una tartana. Una tartana, pero que la tenemos forrada por dentro con terciopelo y todo, ¿eh? Sí. Con todo lujo de detalles, también. Esto lleva los frenos. Esto se empleaba entonces porque no había coches. Aquí ponían una caballería y para ir a Huesca, para ir al Mudebar, para ir a... pues lo empleaban esto. Era el medio de locomoción de la época. ¿Y cómo frenaban? ¿Qué? ¿Cómo frenaban? Pues con esto. ¿Con esta palanca que hay aquí delante? Con esto. Le daban a vueltas y frenaban. Oye, le he dicho yo a Armando que es bonito fijarse en las manos de un trabajador que con sus casi 89 años, fíjense ustedes qué manos tiene, aún le sirven para trabajar, ¿eh? Hombre, aún me sirven, sí. Porque todo lo que hay en esta casa, de madera y de hierro, hasta la mesa esta, la ha hecho él. Sí, bueno, la mesa, las barandillas de subir arriba, las puertas, lo he hecho todo yo. Los espejos, los marcos de los cuadros... Los marcos de los cuadros sí he hecho muchos. ¿Y no se cansa usted, Armando, de trabajar? Pues no, hombre, y que tampoco trabajo continuo, continuo y todo el día. Trabajo un rato y vale. ¿Y cuánto es un rato? ¿Madruga mucho usted? Ahora no madrugo ya, pero he madrugado, y madrugado bastante. Pero ahora, pues a lo mejor me levanto allá a las ocho y media o a las diez. Eso ya está bien, entre las ocho y media y las diez es una buena hora. ¿Y comer? ¿Come bien, Armando? Como bien, pero no tengo demasiada gana. Pues hay que comer, ¿eh? Sí, hay que comer. Hombre, es que si no, no le tendrá energías para hacer galeras y barcos y carros. Pues nada, habrá que hacerlos. Habrá que hacerlos, claro que sí. Pues esta es la historia de Armando Gascon, el herrero de Alcalá de Gurrea, cuyo padre era carretero. Por eso desde los doce años él trabajó en la fragua y sabe muy bien lo que es hacer esto, no solo en miniatura, sino también en grande. Toda una vida haciendo cosas con sus propias manos. Gracias por presentarnos, Laura. Gracias. 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 Gracias.